Buenas noches, esto parece que va a empezar el show. Buenas tardes y gracias por venir a todos. Y bueno, lo primero, dar las gracias a Sergio y a la gente que organiza el Open y también aquí a la escuela, a la organización de hoy. Y bueno, pues me gustaría que hoy tuviéramos una sesión en la que pasáramos un buen rato, nos relajáramos, aquí no va a haber notas, no va a haber profesor que te diga qué mal lo has hecho y se trataría un poco de ver tres bloques. En un primer bloque vamos a ver cómo es este tema del dibujo, por qué es importante el tema del dibujo. En un segundo bloque vamos a ver un poco por qué no es algo que se queda en el pasado o que no podemos hacer y que es algo inalcanzable. Es decir, quiero afirmar que tú también puedes hacerlo, tú también puedes hacerlo. Y en el tercer bloque vamos a centrarnos, me voy a centrar un poco en hacerlo y pa' qué. Todo esto que os voy a contar, pa' qué. Centrando un poco también el tiro de la utilidad. El título, el dibujo y el retorno, yo simplemente lo que quiero es que caigamos en la cuenta de que hay acciones que cuando las estamos ejecutando directamente nos están dando un retorno, nos están devolviendo algo, ¿de acuerdo? Entonces quiero centrarme en dos partes. El retorno como yo estoy haciendo algo, una acción y esa acción me está motivando y me está devolviendo ya un resultado directamente. Y por otra parte el retorno de retornar al pasado, como vamos a ir viendo a lo largo de la charla. A mí me gustaría que si tenéis alguna pregunta o en algún momento alguien quiere hacer cualquier intervención, pues me lo decís. Y de entrada, me vais a perdonar, pero si alguien me puede acercar, la caja que está ahí en la esquina, que hemos estado viendo, os he pedido, he dejado un cartelito que ponía ¿qué es para ti en dos palabras el dibujo? Y me gustaría ver un poco el pulso de la sala. Si podéis levantar la mano, ¿cuántos de vosotros dibujáis habitualmente? Bien, estamos en un 5%. Bueno, pues el dibujo, alguien dice que es, el dibujo es tomar notas, y además lo hace con un dibujo, esto está muy bien, tomar notas y tomar y luego directamente expresarlo con un lápiz, papel y boli. Es un lenguaje directo, estamos en positivo por lo que veo. El retorno a la infancia porque es algo en lo que no he evolucionado, esto me gusta. Sin palabras, bueno, eso está muy bien, de hecho hay un tuitero por ahí que se llama sin palabras que tiene un trabajo estupendo. Comunicación visual, sí, el dibujo es comunicación visual. Es decir, el dibujo también es algo para los demás, algo para uno mismo y algo para los demás. Vamos a ver esas dos partes. Acción, emociones, escritura. A mí me gustaría empezar con... ¿Quién ha dicho el retorno a la infancia porque es algo en lo que no he evolucionado? Lo siento, pero perdón, no me lo tienes premio. He traído algún premio. Entonces, esto es un cuaderno de campo para que dibujes y es tan pequeño que no puedes escribir, así que directamente, premio. Aquí el que participa tiene premio. Bueno. Yo si encuentro el... Aquí lo tengo. Bueno, pues el dibujo, ¿cómo lo vemos? Pues lo vemos como algo que tiene que ver con los artistas. Es algo de los artistas, es algo lejano, es algo para gente que está tocada con la varita. Está tocada con una varita mágica, tiene un don mágico y solo unos elegidos pueden dibujar. Y eso es algo muy común, es algo que... Claro, porque dices, puede dibujar, pero puede dibujar... Bien, no. Esto solo lo pueden hacer unos artistas, solo unas pequeñas personas que están ahí con un privilegio tremendo. O el dibujo es una caja negra. También lo podemos ver como una caja negra de información que está en poder de los diseñadores y que no lo sueltan. Tienen unos códigos con los que ellos saben cómo decirle al resto de las personas del equipo que no son diseñadores que no, no, es que esto es por cuestiones de diseño. Entonces, toman distancia y los diseñadores nos quedamos... Trabajo también como diseñador, nos quedamos con un conocimiento y ese es inaccesible, es una caja negra. Si nos metemos en Wikipedia y ponemos dibujo, lo que nos vamos a encontrar es esta definición. He cogido Wikipedia porque me parece una muy común, que está en manos de cualquiera. Se considera dibujo al lenguaje gráfico universal utilizado por la humanidad para transmitir sus ideas, proyectos y en un sentido más amplio, su cultura. Bueno, está bien. Es algo que se ha utilizado o que es algo que se utiliza normalmente. Pero si encontramos una afección en la RAE, lo que vamos a encontrar es que dice... Esta afección, la he cogido porque me parece que describe muy bien lo que normalmente se entiende por dibujo. Esta afección dice no meterse en dibujos. Entonces dice abstenerse de hacer o decir impertinentemente más que aquello que corresponde. Si lo corrigieran en el colegio, nos encontraríamos con esto. Dibujos, abstenerse, impertinentemente corresponde, no corresponde. Insuficiente bajo por dibujar en clase. Entonces empezamos a ver cómo el dibujo tiene su valoración positiva, que pertenece solo a los artistas, y su valoración peyorativa. No es importante. El que hace un dibujo es porque es un insolente, está en una esquina, está distraído y no está prestando atención. Pero resulta que el dibujo pertenece al mundo de la información visual. Y la información visual resulta que tiene un potencial tremendo. El 75% de la información nos entra por la vista. Por supuesto, aparte casos de accesibilidad. Pero si tenemos el resto de la información en un 25% y en un 75%, esto tiene su peso. Esto lo decía Rudolf Arheim en el año 60 o por ahí, o 54. En un libro que se llama Arte y Percepción Visual, que lo tenéis en Alianza Editorial, en el año 79, y que es un pedazo de libro, es un compendio bestial de este tema. No sé si estoy haciendo algo de ruido. No. Y resulta que la retentiva aumenta hasta un 90% cuando los conceptos vienen acompañados de imágenes. Con lo cual empezamos a encontrar que tenemos aquí algo muy potente. Y lo que tenemos son anclas. Anclas en la memoria. Cuando uno ejecuta un dibujo o visualiza un dibujo vinculado a un concepto, esto funciona como un ancla que se queda en nuestra memoria. Y la retentiva sube. Quedaros con esta idea. Si nos ponemos a mirar la historia, voy a ser muy breve con esto, pero desde que un señor o señora troglodita cogió un trozo de ceniza y pintó en una pared, ya había una intención de comunicar algo visualmente. Y cuando luego se evolucionó, visualmente, se llegó a hacer todo lo que tiene que ver con los geográficos, la escritura, etc. Y luego al final también llegó gente que empezó a hacer prototipos y proyectos con dibujo. ¿Y qué pasó? Que el dibujo fue convirtiéndose en una utilidad tremenda con distintas aplicaciones y que muchas veces cuando llega la gente científica o la gente tecnológica y los artistas se apoderan de ello y nos quedamos sin ello. Es decir, el dibujo pertenece entonces a élites. Un caso muy parecido es lo que está pasando con la fotografía. Voy a ser muy breve. La fotografía empieza perteneciendo a clases de investigación. Nipse, Daguerre empiezan con la fotografía. Su primer problema es fijar la fotografía de negativo a positivo. Y pasan a lo mejor 15 años hasta que consiguen la primera foto en positivo fijada en una emulsión. Después va evolucionando la fotografía, llega a las cámaras reflex, todo el mundo empieza a hacer fotos con las cámaras reflex, todo el mundo empieza a poder revelar esas fotos en, primero en una semana, luego después en un fin de semana, luego después llegabas tú y decías hola buenas, quería revelarlo, en una ola lo tiene el revelado, muchas gracias. En una hora, tío, en una ola. Y entonces cogías, volvías a la hora, te tenían el revelado hecho y entonces decías, pues me voy a mi casa con las fotos. He tirado un carrete de 36 o 24 o 12 fotografías y después ya llega un momento en que esa velocidad se convierte en... con las Polaroid ya es la pera. Llega un momento en que dices, saco una foto y entonces tengo ahí el proceso mágico este químico y tengo la foto inmediatamente. Luego vienen las cámaras compactas, las digitales. Es decir, ya no tengo que llevar el equipo gigante, llevo un equipo pequeño y encima digital, se acabó el carrete, se acabó el revelado. Puedo visualizar la foto inmediatamente según la saco y luego ya vienen los teléfonos. Los primeros teléfonos móviles, estos, ¿recordáis aquellos teléfonos móviles con las primeras cámaras de un píxel? Fotos que tenían una resolución malísima, pero que bueno, ahí estaba y era un... Sí, pues es que mi móvil tiene cámara. Y al final, hoy, esto ya está retrasado. O sea, yo quería hablaros que con los smartphones tenemos la posibilidad de sacar fotos, tenemos la posibilidad de editarlas, tenemos la posibilidad de compartirlas y además generar lenguaje, generar campañas de todo tipo en marketing. Ahí está Instagram, está... Tenemos también para Twitter, podemos coger, sacar una foto. Ya me invitan las redes sociales a incorporar imágenes capturadas con mi cámara y compartirlas. Entonces pasa una cosa. Bueno, y digo que está desactualizada porque esta mañana he leído un post de alguien que Polaroid va a sacar una cámara en la que te puedes descargar aplicaciones mediante Wi-Fi y son aplicaciones para poder compartir o para poder editarlas con recursos de edición de fotografía. Fijaos que es una cámara, no es un teléfono. Ya es una cámara, ya tiene la calidad fotográfica que te da una cámara digital que, hombre, la verdad es que el iPhone saca unas fotos muy buenas, pero todavía hay un pequeño gap entre la cámara fotográfica de uso común y el teléfono. Y resulta que la fotografía se basa en un concepto y ese concepto de la fotografía es el que se denomina momento fotográfico. El momento fotográfico significa que la realidad, las fotos, cuando un fotógrafo realizaba una foto, lo que hacía era que el mundo, describir el mundo, y lo que quedaba en esa fotografía era el mundo en este momento era así y yo estaba allí. Yo estaba en ese sitio sacando esa fotografía. Tal y como es ahora mismo la fotografía, el mundo es como estoy fotografiando y lo que está pasando en este momento es eso. Que se lo pregunten a los egipcios cuando han estado enviando fotografías de todas las revueltas del año pasado. Es decir, se ha globalizado, se ha democratizado y yo antes hacía 24 fotos a lo mejor en un viaje, nosotros los que somos inmigrantes digitales, los que no somos nativos digitales y hacíamos fotografías con carrete, hacíamos 24 fotos en una semana que nos íbamos de viaje, las revelábamos y ahora en lo que yo hacía 24 a lo mejor hago 500 fotos. Si hago una foto la haré mejor o peor, pero si hago 500, alguna sale bien y encima la puedo editar. Y viene una cosa muy buena también, que siempre viene bien tener un chivo expiatorio, porque si la foto sale mal le puedo echar la culpa a la cámara. Y esto hace que estemos involucrados en el proceso de generar una comunicación visual. Pero no estamos implicados. En el dibujo sí estamos implicados, porque es nuestra mano, son nuestros ojos, son nuestras ideas y es nuestra ejecución. Y no nos permitimos fallar. Yo no quiero fallar. Y la cámara, sin embargo, pues es que no había buena luz, me he quedado sin batería, es que me ha fallado el wifi, es que la cámara tiene muy poca definición. Entonces, esa evolución de la fotografía, lo que está pasando ahora con el dibujo es que tenemos una oportunidad para hacer un camino de vuelta. Un camino de retorno. Es decir, volver a que el dibujo pertenezca a todo el mundo. A caer en cuenta de eso. ¿Cuántos de vosotros tenéis críos, tenéis hijos? Levantáis la mano. ¿Cuántos de vosotros seguro que tenéis hijos de amigos también? ¿Alguna hijada? Bueno, me gustaría que pensarais cuándo ha sido. La última vez que le habéis dicho a un niño pequeño qué bonito es ese dibujo. Y que penséis un momento en las relaciones que se establecen normalmente positivas en relación a lo que comentas con ese crío del dibujo. Normalmente suele ser un refuerzo positivo. Y ahora me gustaría que pensárais cuándo fue la última vez que os lo dijeron a vosotros. Probablemente, en muchos casos, lo que nos ocurre cuando alguien te dice ¡Qué chulo! Por lo general, eso se ha quedado en ese mismo momento de la infancia de ese crío o los cinco o seis años. Entonces pensar un poco que por lo general se establece una línea positiva en todo lo que tiene que ver con los dibujos que uno hace. Suele haber bastante bastante buen ambiente cuando hay dibujos de por medio. Os voy a poner una superproducción que he hecho con mis socios y es para explicaros muy rápidamente qué es lo que ocurre con el tema del dibujo dónde lo hemos dejado. ¡Gracias! 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 Bueno, lo que acabáis de ver es la evolución de un niño desde los dos años, más o menos, hasta los seis años. En esa evolución, lo que está pasando es que lo que tenemos de una forma natural, como el garabateo, se va canalizando como si fuera una herramienta para aprender a escribir, para aprender temas que tienen que ver con los conjuntos, con la pertenencia a un entorno, con un montón de disciplinas que necesitamos para nuestro aprendizaje. En esto, la enseñanza está evolucionando una barbaridad, en aplicar realmente el dibujo para dibujar, el dibujo para pensar, pero nosotros yo creo que hemos recibido mucho de esa fórmula para aprender a escribir, para aprender todo ese tipo de cosas. Entonces, simplemente lo que me gustaría es pasar ahora a la segunda parte, que es el que tú también puedes hacerlo. Entonces, bueno, esta parte está dedicada especialmente para escépticos, ¿eh? Eso es lo que decíamos antes, ¿no? Es que el dibujo es solo para artistas, ¿se me oye bien? Bueno, pues, el punto de partida es este, el dibujo como herramienta de proceso, no solo como resultado final. Es decir, vamos a dejar también clara una cosa, los artistas, los diseñadores tienen una parte de un trabajo, pero los que no lo son también tienen esa herramienta para trabajar en sus procesos. Y en esa línea, entonces, empezamos con el por dónde empezar. Cuando llega el por dónde empezar, lo primero que sale es el decir, me da vergüenza, me da mucho respeto porque el papel está en blanco, no sé hacerlo porque estoy genéticamente predispuesto, o sea, codificado para no dibujar, y luego, sobre todo, el por dónde empiezo. ¿Por dónde empezar? El primer paso, ese es el que nos puede costar. Bueno, pues hay una serie de lenguajes visuales que son muy sencillos. Vamos a partir de lo más sencillo. Vamos a deconstruir, como Fernando Adrián deconstruye un plato y te destroza una tortilla de patatas, vamos a deconstruir un poco un dibujo. ¿Cómo? Con recursos como un círculo, un cuadrado, un triángulo, una espiral, un garabato, una flecha, líneas continuas, descontinuas... Aquí, bueno, este guiño, son cosas de los signos de puntuación que los podemos dibujar, porque sabemos escribir, y si sabes escribir, sabes dibujar, porque en el fondo ¿qué son las letras? Son dibujos. Y entonces podemos empezar a buscar rasgos de expresión. Esto es un gráfico que hizo un artista norteamericano que se llama Austin Kleon, y si os fijáis es... bueno, puede ser un círculo, puede ser un cuadrado, y tú puedes establecer lo que sería un rostro, y luego con una combinación de tres elementos tomados de dos en dos, dibujar todos los rasgos de expresión necesarios para poner delante de un papel lo que estás pensando, lo que estás queriendo expresar, pues poner distintas caras. Por ejemplo, yo creo que ahí arriba podemos tener, arriba a la derecha, es un tío que está realmente, a mí no me gustaría como socio, me parece un tío sospechoso, luego este está realmente enfadado, no sé si lo veis, enfadado, este está sorprendido pero triste, aquel está gratamente satisfecho, este está en tensión, este es un tío listo, que está ahí con foco, bien puesto... Entonces, podemos expresar un montón de rostros con unos simples rasgos, con combinaciones, os digo, de tres elementos tomados de dos en dos. Pero luego también podemos ir añadiendo más cosas, para ir consiguiendo ya ir describiendo un poquito más qué es lo que queremos representar. Entonces, bueno, unas gafas. ¿Son todas las gafas iguales? No. Oye, de los que tenéis aquí gafas, unos son con las gafas más redondeadas, otros son con las gafas cuadradas, luego están las gafas de sol, que son muy prácticas. ¿El pelo? Pues evidentemente no todo el mundo tiene el pelo igual. Y con unas líneas, unos garabatos, pues se puede dibujar un pelo, una barba, un bigote. En el fondo lo que estoy haciendo es aportar características a las personas que estoy dibujando, o a los, digamos, estos muñecos, lo que van a funcionar en muchos de los proyectos es como un dummy, es decir, como un sujeto que voy a utilizar para ponerle a prueba la ropa, los objetos. Con pequeñas modificaciones esto vamos creando y generando un lenguaje propio y personal. La anatomía. Habéis visto en el vídeo. En el vídeo al niño de 5 años se le puede ya empezar, se le va canalizando un poquito algunas formas de construcción cuando se pretende darle un poco de, bueno, de educación artística. La anatomía se basa en rectángulos, líneas y pelotitas. Y esas pelotitas nos sirven para dibujar las articulaciones y con eso vamos enriqueciendo nuestro lenguaje también. Fijaros en una cosa, cuanto más rápido desarrollamos un muñeco, más rápido podemos expresar en una reunión de trabajo lo que queremos que haga un sujeto determinado o un colectivo. Y además, simplemente con cuatro líneas podemos definir un círculo y una línea, como la tenéis ahí. Si luego le pusiéramos ojos y boca estaríamos ya definiendo la dirección de la trayectoria de la mirada y el punto de atención que está poniendo ese sujeto. Este es un dibujo, por ejemplo, este es de un señor que se llama David Shibet. David Shibet lleva haciendo visual thinking desde hace 35 años. Empezó con Mac, empezó con uno de los equipos de Steve Jobs, ahora tiene su consultoría allí en, me parece que está en Austin, en Texas o por ahí, pero el caso es que este señor que ya tiene sus libros, su trayectoria sólida de más de 30 años, lo que defiende es, oye, haz un hombre estrella. Lo haces muy rápido y así no te vas a atascar. Entonces empezamos a ir quitando hierro al asunto del dibujo. Entonces yo ahora os voy a poner un reto, os voy a dar 30 segundos. Aviso una cosa, esto tiene premio, ¿eh? Tenéis unas hojitas pequeñas, tenéis un lápiz, un bolígrafo, y entonces os voy a pedir una cosa que, por parejas, elegís a uno que tengáis al lado, dibujar un retrato. Un retrato. En base a lo que acabamos de ver. Si no tenéis a alguien al lado, fijaros en alguien de la sala, o yo qué sé, me queréis dibujar a mí, al final de la sala tenéis unos bolígrafos y papeles, y es un garabato. Avisadme cuando estéis preparados todos porque voy a contar el tiempo. ¿Le puedo sacar una foto? ¿Le puedo sacar una foto? No, un momento, perdona. Eso no vale dibujar. Ah, perdón. No te he oído. Es que no te he oído bien antes. Tenemos que dibujar a alguien. Sí, de los que estáis aquí, pero tiene que ser él. No es dibujar un muñeco que sea anónimo, sino intentar dibujar a una persona de la que tenéis aquí al lado. La cara. ¿Han empezado? Sí, sí, empezar ya. 30, 29, 28, 27. 26, ahora ya me callo. ¿Sin miedo? ¿Podéis ser crueles? ¿Sin vergüenza? ¿Sin miedo? ¿Podéis ser crueles? ¿Sin vergüenza? ¿Tiempo? 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 Ya está. Bien, el premio... El siguiente premio es para el primero que le saque una foto y lo tuitee dentro de OpenD. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ganar el cuaderno de campo? El primero que tuite su dibujo dentro de la etiqueta de este evento tiene premio. Lo siento para los que no seáis tuiteros, pero bueno, es una cosa que quiero que veamos luego también. No es solo por el premio, que está muy codiciado, sino por lo que quiero explicaros luego. ¿Quién ha sido? ¿El primero que vea yo en esa pantalla? Pero ese no vale, ese no es el tuyo. ¿Se puede hacer algún retoque? Si alguien quiere retocarlo un poco, que lo retoque. ¿Alguien que lo reconozca? ¿Eres tú? ¿Ya está? ¿Has ido ya? ¿El hashtag es OpenD? ¿Ya está? Laura 2. ¿Quién ha sido el primero? Laura 2. ¿Laura? Premio. Muchas gracias. Gracias. No sirve para escribir, solo para dibujar. Bueno, ¿de qué...? Dos cosas en relación a esta pequeña cosa que acabamos de hacer. Por un lado, hemos liberado oxitocina. O sea, nos hemos puesto en una situación positiva. Acabo de ver bastantes de vosotros con una sonrisa. Y eso ya te predispone positivamente en cualquier cosa que estés haciendo con el dibujo. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a seguir evolucionando en el tema del dibujo. ¿Alguno de vosotros conoce...? Bueno, recordáis todos los libros de Tintín, supongo. Bueno, pues los libros de Tintín son los primeros cómics que empiezan a utilizar el lenguaje del cómic como expresar el que las personas en los dibujos puedan hablar, puedan pensar, puedan gritar. Hablar un bocadillo. Es esta línea de aquí, línea continua. Pensar una nube con unos círculos. Seguimos con el lenguaje que os he enseñado al principio, con los mismos recursos que hemos hecho al principio. El susurro. Porque no es lo mismo estar susurrando. ¿Y cómo lo expreso en un papel si estoy susurrando? ¿A cómo expreso en un papel que estoy gritando? Y eso es muy importante porque yo a lo mejor quiero imprimir carácter de los personajes que estoy representando. La letra. La letra es un recurso muy rico. La letra a mano es tuya. No es de nadie más. Y seguro que sabes hacer mayúsculas y minúsculas. Ya tienes dos recursos. Si luego utilizas colores o utilizas... Ahí tienes todavía muchos más recursos. Las comparaciones, entonces, también son necesarias. Establecer diferentes comparaciones entre un personaje y otro nos va a ayudar luego también en esos diagramas que vamos a ir haciendo. Entonces dibujar es algo sencillo. ¿Dibujar es sencillo o complejo? Repetir, 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 repetir. Yo puedo empezar a dibujar de una forma muy sencilla, como veis en esta parte de aquí de la columna, en esta columna, e ir evolucionando hasta llegar aquí. Bueno, Superman, el dos caballos, un caballo estupendo, la bicicleta contador y las tijeras. Las tijeras, yo las dibujaría así. Y me dices, no, pero no vale. Y tú a lo mejor las dibujarías como están dibujadas allí. Dos círculos y dos líneas. Pero da igual, son unas tijeras. En el dibujo que estamos hablando, no me importa que sean unas tijeras mejores, que sean de oro. ¿Qué va? Si a mí lo que me importa es que son unas tijeras, sirve para cortar. Y un personaje que voy a representar, por ejemplo, en un concepto, un personaje que rompe conmigo, un cliente que se va de mi lado, a lo mejor va a utilizar, gráficamente puedo utilizar unas tijeras para hacer esa acción, para representar esa acción. Y entonces, partiendo de objetos simples, como un cuadrado y una bicicleta, puedo comunicar ideas complejas. De lo que se trata aquí es de inventarse un lenguaje propio. Y ese lenguaje propio, en mi opinión, es una piedra roseta. Exactamente igual que la que encontró Napoleón, o las tropas de Napoleón, para describir y descifrar los geoglíficos. Esa piedra roseta lo que es, es un menú en el que tú vas acumulando tus propias formas de representar tu lenguaje. ¿Cómo? Con combinaciones como las que os he enseñado la anterior. Cuadrado y bicicleta, ruedas cuadradas. De una bicicleta, inmovilidad, no te puedes mover. Entonces, me gustaría un poco que pensarais en que, con un poquito de esfuerzo, empezamos a generar un lenguaje personal para utilizar en nuestros proyectos. ¿Para qué utilizo el dibujo? Vamos con el tercer bloque ya. Bueno, pues, las utilidades. Primero, en presentaciones. Esto que os voy a enseñar son utilidades que puede hacer todo el mundo, que puede tener todo el mundo. Os voy a enseñar también trabajo del que hago yo con este tipo de recursos. Presentaciones. Bueno, yo puedo hacer un dibujo, sacar unas fotos a esos dibujos con mi móvil y utilizarlas en mis presentaciones. Lo único que tengo es que aprender a ir encuadrando poco a poco para que queden lo más bien ubicadas posibles. ¿Por qué? Porque coherentes sí que van a ser. Si todos los dibujos son tuyos, es coherente. Si no tienes dinero para presupuesto porque no puedes ponerte con un Getty o con un banco de imágenes, lo generas tú. Si vas cuidando poco a poco los detalles entre un buen papel blanco y un rotulador grueso y uno fino, vas a ir encontrando recursos. Y sobre todo, si manejas muy bien los conceptos en las presentaciones, vas a enriquecer muchísimo el ancla. Recordar el ancla. Personalizar. Como Gemma no ha podido venir, habría que traerla. Yo puedo personalizar y convertir algo en un ancla. ¿Cuántos de vosotros sabéis lo que es esto? Por favor, levantad la mano. Los que sepáis que es esto. Bárbara, levanta la mano. Bueno, los que participasteis de estar cerca de Gemma cuando fue nominada el premio este de analítica y se fue allí a Estados Unidos y toda la historia, los Oscars de la analítica web, pues esto lo lanzamos para hacer un poco de apoyo. Algunos nos lo pusimos en nuestra imagen, en nuestro avatar, durante los días de las votaciones. Al final, yo cuando veo esta imagen, que ya ha pasado el tiempo, y Nancy llegó a hacer también unas chapas estupendas, que la tengo aquí por cierto, según pasa el tiempo, lo que conseguimos es recordar o traer a nuestra memoria lo que pasó en ese momento. Mira, esto es personalizar. Y si yo voy a hacer una presentación a alguien y me preocupo mínimamente en intentar hacer algún rasgo de dibujo que personalice, voy a acercarme a ese, a ese alguien. Yo puedo intentar ir a hacer una presentación para vender algo. Puedo coger el logo de esa empresa y puedo colocarlo en una presentación. Muy bien. Probablemente esa empresa tiene un código de marca propia que yo no conozco y que voy a romper. Sin embargo, si yo ejecuto algo y se lo dedico, rompo esa distancia. En vez de quedarse con la sensación de decir, ha puesto Mar en mi logo, lo que va a pensar es, qué cachondo, ha dibujado nuestro logo. Y entonces se rompe totalmente esa parte del mensaje que a lo mejor puede distraer. Y si distrae, lo hace en un aspecto positivo. Contar historias. Contar historias, el storytelling, yo creo que más o menos sabéis lo que es. Y es que también, además de lo visual, lo que es narrado, lo que es contado, es muy potente. Y también se almacena en la memoria y también tiene una capacidad de comprensión y de compartir lo que es un conocimiento muy fácilmente. Incluso también de proyectar. Y contar historias, muchas veces se piensa que el storyboard es algo que es un trabajo previo para hacer un proyecto y ese proyecto lo podemos luego hacer un rodaje. Y entonces, es verdad, eso es un storyboard. Pero yo lo que estoy hablando es de contar historias para poder hacer visible cuestiones que afectan al usuario último de lo que yo le quiero vender, de lo que yo quiero poner a su servicio. En esa línea, fijaros en este ejemplo, Dropbox. Estos son los pasos de comprensión de cómo funciona Dropbox. Y fijaros el dibujo. Yo no sé si lo ha hecho... Está hecho con toda la intención, para que parezca algo más sencillo. Son tan sencillos estos dibujos que hacen que con estos guiños parezca muy sencillo. Esto lo entiende un niño, lo ha dibujado un niño. Entonces, ¿os acordáis que decíamos, ese dibujo no tiene ningún mérito? Eso lo hace un niño. ¿Y qué? Si es que es genial. Si es que si lo hace un niño es mucho más fácil de entender. Y normalmente empezamos a pensar en procesos muy complicados. ¿Qué va? ¿Que lo haga un niño? Visualizar escenarios de actuación. Bueno, pues esto es muy interesante porque realmente lo que estoy haciendo aquí es un dibujo de una situación en la que yo reconozco una composición del lugar de mi cliente. Es decir, mi cliente, ¿qué necesita? ¿Qué le puedo ofrecer yo? Yo trabajo en el laboratorio de Bank Interlabs y entonces lo que hemos hecho ha sido utilizar el dibujo de conceptos para presentar a nuestros clientes todo lo que van a encontrar dentro de cada uno de los proyectos o las ideas. Es decir, a mí un cliente en un entorno de co-creación me está explicando, me está pidiendo o me está aportando una idea y nosotros lo que estamos haciendo en equipo es determinar cómo es lo que él nos propone y convertirlo en un pequeño diagrama de trabajo. Nos están ofreciendo una idea que es localizar detalles de pagos con tarjetas y nosotros lo que estamos haciendo es describir en qué situaciones utilizamos esos detalles de pago. Entonces vemos al cliente frente al ordenador, vemos que del ordenador por detrás está saliendo su tarjeta y vemos sus datos de consumo, dónde, cuándo, a quién. Veis que el dibujo también lo vamos acompañando de texto, con lo cual se va haciendo ahí una suma de conceptos que al final lo que hace es presentar ese escenario. El mismo escenario del dibujo de un niño o una niña que representaba a sus padres, a sus hermanos en una escala que hemos visto en el final del vídeo, esto funciona igual. Entender el escenario para poder tomar decisiones, para poder facilitar la toma de decisiones por parte de un entorno de trabajo de co-creación. Visual thinking. Este es uno de los motivos en los que todo el mundo me dice el visual thinking, vamos a ver, el visual thinking es una de las partes de lo que sería el concept draw. El dibujo de conceptos tiene muchísimas ramas y una de las ramas es el visual thinking, que consiste en hacer visible ideas, proyectos, etc. Este es un diagrama que dibujé, pero que está basado en Alex Osterwolder, en el canvas de Alex Osterwolder. Es una persona que se dedica a la consultoría y que tiene un libro estupendo en el que lo que se pretende es visualizar de un solo golpe de vista todo el proceso de un negocio. Y aquí lo que tenemos es representado el producto cuando se genera, la logística que lo reparte, la forma de hacer el marketing, el CRM o la estrategia. Las rutas que se van a seguir tanto por la logística en este caso como puede ser en una sección multicanal, como veis ahí por vía internet, vía marketing mobile, etc. Llegar hasta el cliente y que el cliente llegue después a sus allegados. Entonces es una visión periférica, una visión de conjunto para ver todo el proceso. Y esto es un ejemplo. Imaginaros cuando tenéis que definir un proceso vosotros y entonces podéis ver todo lo que está implicado. Puede ser más o menos bonito, pero es muy interesante el hecho de verlo. Porque si yo defino a un cliente y lo visualizo y lo entiendo, le podría ofrecer mejores cosas. Es decir, si yo visualizo a un posible cliente de una agencia de viajes y consigo ver que ese cliente tiene además una mochila que es una posible familia con unas necesidades de desplazamiento. Entonces tiene, a lo mejor yo puedo empezar a dibujar mis pequeños muñecos, esa pareja con esos niños. También puedo dibujar el coche que necesitan. Anda, si necesita una monovolumen porque tiene que llevar las sillitas. Entonces ya le voy a cruzar el que me encargue también el alquiler de la monovolumen. Fijaos que entonces ir visualizando para luego compartirlo en las reuniones es algo que es muy enriquecedor. Y me gustaría que vierais una cosa y es que hay una economía visual también. Podemos economizar visualmente nuestra piedra roseta haciendo sumas de conceptos. Aquí he cuidado un poquito más el dibujo, lo reconozco, pero quiero que lo veáis por esto. Si yo cojo personas, animales o cosas, estoy haciendo una referencia a algo que no es nada nuevo. Las fábulas y la mitología. La mitología se ha alimentado de la mezcla. Y las fábulas se han alimentado muchísimo de atribuir cualidades a animales que son de personas. Entonces fijaros en una cosa, si yo cojo personas y las combino con las cualidades de los objetos o de los animales, empiezo también a generar, igual que la bicicleta de ruedas cuadradas, lenguaje mucho más suculento y mucho más delicado. Es decir, si yo tengo a un ejecutivo con una cabeza de tiburón, estoy representando a un tiburón. Con todos los componentes que tiene un tiburón. ¿Los tiburones son buenos? No. Pero también puedo coger a una persona que tecnológicamente es un tío que está muy avanzado y entonces le planto un ordenador encima como si fuera su cabeza. Empiezo a coger y a hacer una mezcla de conceptos para hacer economía visual. Con una sola cosa puedo expresar muchas. ¿Por qué? Porque el dibujo tiene una cuestión que es de traza radial, es de traza expansiva. Un dibujo, los conceptos de este tipo de dibujos son expansivos. Me van a generar nuevas preguntas y en la creatividad esto es muy importante. Lo que hemos oído muchísimas veces, no se trata de hacer las mismas preguntas, se trata de hacer preguntas distintas. Si siempre busco en el mismo sitio, voy al mismo cajón y busco algo. En este cajón no encuentro lo que estoy buscando. Bueno, si vuelvo al mismo cajón voy a encontrar lo mismo. Entonces se trata de generar nuevas preguntas, preguntas diferentes y eso con el mundo de la mezcla, de la batidora visual esta que ya la he llamado yo así, nos va a ayudar muchísimo a ir encontrando distintos significados. Las notas visuales. Las notas visuales, yo personalmente, a mí me ha ayudado muchísimo a entender cosas de las que no sé nada. Disciplinas en las que yo no estoy, no me he formado y por lo menos ir entendiendo más cosas. Por ejemplo, una charla como esta que estamos teniendo, pues irme a dibujarla. Esta fue una charla de Ana Soplón en el espacio Camon, en el que estuve hablando sobre el tema de la analítica web. Yo no sé de analítica web, pero dibujando esa charla y haciendo un dibujo de síntesis y además lineal, lo que voy consiguiendo es a entender distintas partes, distintos conceptos y distintas fórmulas que si no, pues no las puedo entender. O por ejemplo, el tema del SEO. Yo, hace poco estuve viendo una conferencia sobre SEO. Yo de SEO, pues sé, porque estoy al lado de gente que está en estos temas, pero no sé mucho. Entonces, necesito entenderlo. Pues para entenderlo, con estas notas visuales puedo entenderlo. O entender un colectivo. Aunque a veces no hay quien entienda nada. El graphic recording. Las notas visuales son personales. Yo cojo mis notas visuales, las puedo compartir y a la gente le gusta. Pero luego está el graphic recording. Y esto es una cosa que me pregunta muchísima gente. Oye, ¿tú cómo es esto del graphic recording? ¿Por qué el graphic recording es importante? ¿Por qué de repente en una conferencia de un tema que no tiene nada que ver con el mundo del diseño, ni siquiera con cualquier tema, de repente hay una conferencia sobre un hecho que tiene que ver con médicos, un congreso médico, y de repente hay una persona dibujando en una esquina? ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué es interesante? ¿Es bonito? ¿Llama la atención? Bueno, pues yo creo que tiene cinco componentes que son fundamentales. El primero de ellos, arriba a la izquierda. Se están convirtiendo los conceptos en elementos y claves visuales. Con lo cual estamos haciendo tangible lo intangible. Estamos visualizando los conceptos de una forma gráfica que nos va a ayudar un montón a entender. Segundo, está pasando aquí y ahora, acabáis de dibujar, y eso ha pasado aquí y ahora. Convierte una presencia en algo que es una experiencia. Y modifica entonces tu percepción del evento está pasando aquí y está pasando ahora. Tener una persona dibujando me va a ayudar a poder ver un registro de acta visual, un acta visual de lo que ha dicho 25 diapositivas antes. A veces pasan los temas y llega un momento en que, oye, ahora mismo son las 8 de la tarde. Oye, ¿quién más y quién menos? De repente echa una cabezadita. Y entonces, de repente, cuando levantas y dices, ¿por dónde vamos? Me he perdido. Bueno, pues, teniendo un acta visual, me puedo ir a esa esquina, ver al facilitador visual lo que ha ido dibujando. Y entonces, bueno, me habré perdido más o menos dependiendo del sueño que tenga. Pero algo, algo voy a poder entender. Por otra parte, el dibujo es un lenguaje universal al ser visual. Entonces, imaginaos, esto a mí me ha pasado. Estar en una charla, el ponente es ser inglés y entonces la gente está pendiente. De los auriculares, de la traducción simultánea. Luego hay uno que viene de Dubái y que es que no habla ni inglés. Entonces, bueno, eso no pasa. Pero en el fondo lo que quiero decir es que ayuda a centrar los mensajes a gente de distinta cultura, de distinta lengua, etcétera, etcétera. Y centra una misma idea visual para todo el mundo. Es decir, todo el mundo sale de la sala con la misma idea. Esto es muy potente, ¿eh? Porque no divagas. Y además encima, cuando la gente se va, a mí por lo menos me ha pasado que mucha gente saque fotos. Y se lleve su acta visual en su teléfono. Con lo cual, recordar lo que se ha dicho en esa charla a la persona que ha estado, recordar para contárselo a sus compañeros o para guardar un poco de una forma de memoria diferente lo que ha pasado, es muy sencillo. Esto, por ejemplo, cuando hay mucha audiencia, lo que yo hago y lo que hace mucha gente es que, bueno, hay una cámara y se va proyectando. Esto es una mesa redonda. Una mesa redonda, en el fondo, a veces no sabes por dónde puede ir. Entonces, si uno tiene una opinión y otro tiene otra, se pueden enfrentar, se puede, dependiendo también ya de la habilidad, pero para eso, aquí ya estamos hablando de un dibujo un poquito más complicado. No estoy hablando del dibujo que todo el mundo pueda hacer, porque aquí hay que evolucionar en esta parte, pero no es un dibujo artístico, aunque quede bonito y esté bien y esté cuidado. Aquí ya lo que tiene que verse bien es la velocidad de conseguir convertir los conceptos en ideas gráficas. Pero claro, yo en mi caso tengo una roseta que ha ido evolucionando, he ido haciendo mi piedra roseta y la tengo en mi mochila. Y entonces, cada vez que necesito tirar de un concepto, ya sé cómo voy a dibujarlo. ¿Que esto es una mesa redonda sobre el marketing mobile? ¿En Omexpo del año pasado? Entonces, están hablando del marketing mobile y claro, cada uno tiene una opinión. Y las mesas redondas además tienen una duración y tienen que participar todos los ponentes y tiene que quedar claro quién es. Y al principio te presentan ponente número uno, ponente número dos, ponente número tres, y si son muy conocidos, los conoces. Pero si no son muy conocidos, pues dirás, ¿y este cómo se llamaba? Pues a lo mejor en la representación visual lo tienes. Y ese registro viene muy bien, porque además es dinámico. Y cuando una charla es dinámica y puede cambiar de trayectoria y dirección, la puedes registrar. Y eso es muy interesante. Aquí lo que os decía, congreso médico, presentación de un medicamento, ahí yo iba haciendo mis dibujos, los primero con rotulador, luego los voy coloreando con unos rotuladores, bueno, un poco de material, un poco más especial. Bueno, más especial quiero decir que son rotuladores gordos, no rotuladores finos, para que se pueda ver. Y al final, ¿qué le pasa a la gente? Pues la gente va haciendo sus fotos y se va llevando su registro. Y además hay un tema, es que claro, aquí ahora estamos grabando, se está grabando esto, se está retransmitiendo, pero en un evento, a lo mejor que está más cerrado, o que es una presentación o algo así, viene muy bien que después ese registro la gente pueda consultarlo. Total, que al final de lo que se trata esto de dibujar y para lo que nos sirve el asunto de dibujar es para pensar, para presentar, para comprender y para decidir también en nuestros procesos mejor. Así que muchas gracias. Y si queréis, si queréis alguna pregunta del tema o lo que sea, pues tenemos un rato todavía, tenemos un buen rato, de hecho. He ido muy rápido, ¿no? He ido rapidísimo. Ah, os quería contar, claro, bueno, aquí no hemos matado a nadie, pero si habéis visto bien unas siluetas, estas siluetas al final todos habréis pensado, pues aquí ha habido un homicidio. Se trata de que un dibujo, igual que lo que os enseñaba de la personalización, deja huella. Quiero decir, deja huella y dice, te puede dar muchísima información de algo que ha pasado. De hecho, ha sido gracioso porque antes me fijaba y alguno entraba y se era como que no queríais pisar, porque tiene un significado muy potente. Entonces, encontrarse tres cadáveres, aquí lo que quería decir era que íbamos a hacer como una autopsia, hemos hecho una autopsia de lo que es el dibujo abandonado por nuestra parte. Entonces, no os preocupéis que la persona que ha estado haciendo las siluetas se ha levantado y se ha ido y probablemente esté en casa arriéndose. Así que, nada, simplemente era eso, la potencia de los dibujos o de los diagramas, pero experimentándolo, pues eso, en un entorno. Y sobre todo cuando no te lo esperas. Eso es lo importante, la capacidad de sorpresa del dibujo. Y bueno, lo que os decía, si... Muchas gracias, tenemos un micrófono aquí. O incluso alguna pregunta en Twitter o lo que sea. Sí, si alguien puede leerlo. Sí. Yo quería preguntarte sobre el graphic recording, cuando, claro, si es una conferencia de cierta duración, ¿lo tratas de condensar todo en una hoja o en dos o...? Ahí dependes de dos cosas. Uno, el espacio que tienes alrededor, porque, claro, no puedes molestar al ponente. Tienes que ponerte en un lateral y que se te vea, pero no interferir demasiado. De hecho, normalmente el ponente lleva sus diapositivas o lleva su dinámica preparada y tú lo que estás haciendo es hacer el registro. Yo, por ejemplo, suelo llevar paneles y esos paneles lo que voy haciendo es ir sumándolos. Como habéis visto en esa foto, yo monto. En Ficod estuvo Header Mills, que pertenece a ImageThink, que es una empresa que está en Nueva York. Son dos personas, dos dibujantes. Y vino y ella, con unos medios importantes, tenía unos paneles gigantes de 3x3. Entonces, claro, estamos hablando de un anfiteatro enorme. Dependiendo también, por eso lo de proyectarlo. Dependiendo del espacio con el que cuentes, pues lo tienes que montar de una forma o de otra. Yo ahora estoy investigando también, que hay mucha gente que lo hace, pues con las tabletas. Entonces, con las tabletas hay una serie de, puedes dibujar con la mano, pero también hay una serie de artilugios que emulan lo que es un lápiz y puedes trabajar más rápido. ¿Qué pasa con la tableta? Que la conectas directamente en otro cañón y es muy cómodo. De todas formas, la tableta tiene un inconveniente, en mi opinión. Y es que cuando termina la ponencia, apagas el proyector. Cuando lo tienes analógico en un cartón, te llevas el cartón fuera y puedes tener ese momento de consulta por parte de la gente. Y de hecho, luego tener en cuenta una cosa, enriquece los eventos de tal forma que mucha gente lo que me ha pedido después es generar material para mandárselo a los asistentes. En Ficot lo hicieron. En Ficot lo que pasa es que, claro, ahí depende de los medios, pero ellos imprimieron, me parece que fueron 5.000 postales con el material que se había ido recopilando a lo largo de los dos o tres días. Y de hecho, bueno, estuve con ella y la verdad es que gente muy interesante. Esto está muy metido en Estados Unidos, en Inglaterra, y aquí va llegando. Lo estamos trayendo poco a poco. Sí, yo te contaba que en el último evento de Omnitour, en el Adobe Summit, había gente en la parte de atrás de las presentaciones, y de salir podías sacar una foto y tienes un resumen gráfico. Claro. Había por ahí otra pregunta. Bueno, no, no, no. Tengo dos preguntas. La primera, el graphic recording, ¿habéis probado una vez hacerlo en grupo, no una persona, sino con aportaciones diferentes? Sí. Y la otra es, ¿habéis probado la combinación para, más bien, más que el graphic recording, ¿cómo lo llamabas? Perdona, estoy tomando las gafas. Para las notas visuales, combinarlas con mapas mentales. Sí. Como hacer un mapa mental, pero añadiendo dibujos. Sí, las dos funciones a nivel grupal, a mí me parece que son muy importantes. Lo que es el mundo del dibujo, perdona un segundo porque voy a coger el comodín del público, el comodín de la llamada, pero es que el tema este, es que son notas de anoche, entonces nada se ha podido incorporar, pero sí que viene por ahí. Vamos a ver, los mapas mentales, el dibujo de mapas mentales, lo que nos va a ayudar es a entender sistemas de funcionamiento. Es decir, partiendo de una idea central, vamos a desarrollar en distintas ramas, pequeños dibujos y pequeñas etiquetas de texto en las que vamos a explicar mapas de funcionamiento. Es decir, cómo funciona un proceso. Y ahí, si el papel es bien grande, el papel continuo, lo que ocurre es que David Siebet dice que los grandes formatos te involucran más en el proyecto, porque te involucran a ti, te involucran al resto de las personas que están presentes. Y además hay una cuestión que es buenísima. En las reuniones, muchas veces, la gente se repite. Tú dices un concepto y al cabo de un rato, si no me doy cuenta, a lo mejor estoy repitiendo lo mismo que has dicho tú. Si queda registrado, lo has registrado tú o lo registra otra persona, queda en el mismo sitio. Eso ya lo hemos dicho y podemos evolucionar, con lo cual optimizamos los tiempos de las reuniones. La segunda historia de proceso en el dibujo colectivo es visualizar un proceso. Y eso sería la parte que hemos visto con el storytelling, con el storyboard. También en conjunto se puede hacer. Porque cada uno puede estar aportando en el recorrido de una reunión lo que le compete a él. Imagínate una reunión de cinco ejecutivos. Esos cinco ejecutivos componen la directiva de distintas ramas de una empresa. Cada uno tiene que contar qué es lo que él aporta a su parte del negocio. Entonces, visualizar luego, al final de ir construyendo toda esa imagen, todo ese proceso, y contar esas pequeñas historias, visualizarlo todo, nos da esa labor de conjunto. Y por último, el tema de la comparación. También la comparación a nivel grupal es muy interesante. Un efecto de desdoblamiento de un espejo, es decir, trazar una línea en un espacio, trazar una línea vertical y poner el antes y el después de una acción, definida y dibujada por cada uno de los participantes, nos puede ayudar muchísimo también a visualizar. El tema es romper la corteza con los dibujos, con esos elementos tan sencillos. Hay que romperlo y ver que realmente me está sirviendo para levantar un acta de una reunión. O para entender un proceso como un mapa mental. Y lo del graphic recording, la primera pregunta que me hacías era sobre el tema del graphic recording a nivel de grupo. Sí, yo eso lo veo más para focus, para cuando se tiene que hacer una reunión y tienes que, cada uno lo que te decía, ir aportando su pequeño trozo y ir aportando al final, lo que ocurre es, cuanto más grande es el papel, más opiniones hay y más consulta posterior, porque yo puedo estar dibujando mi trozo, mi trozo de pastel. Fijaros en una cosa, normalmente cuando estamos en una reunión muchas veces estamos pensando cuál es mi trozo de la porción, qué me llevo yo. Y cuando la reunión es como estás comentando tú, dibujada, participada, lo que estoy haciendo yo es aportar, qué puedo yo aportar. Si estoy entrando en la dinámica del dibujo, voy a meterme en un pequeño y mínimo esfuerzo a la hora de contar con ese dibujo lo que yo quiero contar y que quede muy claro. Entonces voy a estar centrado en lo que yo estoy contando, pero cuando termino voy a tener la posibilidad de ver todo lo que los demás han estado centrados a la hora de contar. Y ahí hay un enriquecimiento tremendo. Yo os recomiendo un libro de Sunny Brown, que hay tres personas que han escrito un libro, está editado por Rilly y son Sunny Brown, Dave Gray y James Macanufo. Yo conocí a Sunny Brown hace tres meses en un curso que lo que hacía era presentarnos también todas las dinámicas que ella representa en este libro. El libro se llama Game Storming. Game Storming, lo tenéis en Amazon, no está publicado en castellano, está en inglés, pero está lleno de gráficas, de todo tipo de experiencia y de experimentación. Si queréis en el blog tengo un post en el que cuento así unas pinceladas de lo que fue ese encuentro que fue allá por octubre me parece. Y os recomiendo ese. Ese os lo recomiendo para esta parte que hablamos de reuniones y cosas en conjunto, es un buen libro. Y luego para el tema de las reuniones visuales también hay otro que es de David Siebert que se llama Visual Meetings, que este ya tiene más años, tiene dos o tres años este libro creo y también está bien, como libros de consulta son bastante interesantes. De hecho no sé si tengo aquí alguno. Sí. ¿Alguna cojita más? ¿Cómo te, o sea, el, por ejemplo, los resúmenes de la idea analítica, o sea, ¿cómo te explicas una coordina, o sea, tenga sentido y cada idea en su espacio correcto? Hay dos, hay dos, yo creo que hay dos formas básicas de hacerlo. La primera es partiendo de la idea, como los mapas mentales, partiendo de la idea central, pones el título y ya vas dibujando con flechas de una forma radial todas las ideas que van saliendo. Entonces, ¿qué pasa? Que si utilizamos colores para cada rama temática, utilizamos unas pequeñas etiquetas, podemos ir viendo cómo va creciendo en ese mapa mental, con esas pequeñas anclas visuales, vamos viendo cómo se va desarrollando la charla. Imagínate que es una mesa redonda, pues a cada uno de los ponentes le ponemos un color. Y así al final acabamos teniendo un registro de lo que ha ido diciendo cada uno. Y luego la otra es ser literal. Empiezas a dibujar por arriba y continúas con lo que tú vas oyendo. Cuando eres literal al final lo que tienes es el orden, quiere decir, tienes que recordar cómo has dibujado un orden lógico de arriba, abajo, de izquierda, derecha, como leer una página de un libro y vas leyendo esos dibujos. El esfuerzo de hacer ese dibujo, tú cuando estás dibujando algo, estás prestando muchísima más atención. El esfuerzo de hacer ese dibujo te va a ayudar a entender lo que está pasando. Y el dibujo, la consulta posterior al dibujo, te va a ayudar a reflexionar sobre ello. Generar nuevas preguntas, generar... Básicamente es eso. Luego ya lo puedes decorar, poner más bonito, menos bonito, escanear, ponerlo en Photoshop y hacer todos los efectos. O hacerlo directamente con una paleta. Estas de una Wacom, en plan digital, o una Intus, una iPad, lo que sea. Pero al final lo interesante es el esfuerzo que tú vuelcas a la hora de hacerlo, la primera vez te va a costar más o menos, pero como cuando vas a una conferencia en un idioma y no lo dominas. Si tú hablas inglés, lo comprendes, pero no lo utilizas en tu trabajo todos los días. ¿Vas a una conferencia en inglés? ¿Lo vas a entender? Sí. ¿Te vas a quedar con una serie de conceptos? Sí. Pero te cuesta. Tienes que estar muy concentrado con los cinco sentidos. En el dibujo al principio te va a pasar exactamente lo mismo. Pero poco a poco es una cuestión de práctica. Y, sin embargo, lo que te permite después de crecimiento, de comprensión y de generar… Esto es que es muy importante. Es que el dibujo no es un fin en sí, en este caso. El dibujo es un medio. Y lo que te va a permitir es canalizar un montón esa expansión del tema de la creatividad. Un poco saber el criterio a la hora de combinar imagen fotográfica con dibujo en un mismo slide. O cuando utilizas solo dibujo, un poco qué criterio sigues. Bien. A la hora de hacer una presentación como esta, te refieres. Vamos a ver. Yo, normalmente, lo que me gusta es tener los dibujos de los conceptos que voy desarrollando y luego puedo escribir, pero escribir con el editor de texto del programa que sea. Y voy poniendo los dibujos en aquellas cosas que me quiero explayar. Que quiero hacer que se puedan entender, desde distintos puntos de vista, una misma idea. La idea es la misma. Pero, a lo mejor, la visión que tienes del chivo expiatorio con cabeza de cámara de fotos, tú lo puedes, al final, percibir… O sea, vas a coger de ese dibujo lo que tú necesitas coger de ese dibujo. Aunque la idea es una. ¿La foto qué es lo que tiene? Bueno, la foto tiene, en ese sentido, un poco más de documento. Si… Vamos, el libro de presentación Zen, de Gar Reynolds, lo enseñaste tú, de hecho. Este libro lo que te está es enseñando un poco a coger las claves de ese uso de las fotografías. Es muy parecido a lo del dibujo, ¿eh? Ojo, lo que pasa es que no siempre tenemos unos medios de fotografía tan ricos o tan variados como podemos conseguirlos con el dibujo, y sobre todo tan baratos, tan eficientes. Cuando tú estás haciendo una presentación y la estás dibujando, te estás concentrando muchísimo. No tienes que aprendértela luego, ya la has hecho, la has generado tú, la has parido, ¿no? Y luego, este hombre también tiene un libro muy bueno que se llama La información es bella. Y, entonces, ahí te está hablando mucho de las comparaciones entre cómo son los tamaños de las cosas, cosas diferentes. Por ejemplo, un dinosaurio comparado con un autobús, si coge el tamaño real del dinosaurio, supuesto, por lo que se puede coger en un museo de ciencias. Es decir, y coges un autobús, ya te está dando tu situación frente a esas dos realidades. Estás entendiendo lo que sería para ti un dinosaurio. La comparación es necesaria, ¿no? Entonces, esto lo puedes hacer con fotografías, o lo puedes hacer... Es una cuestión ya de cómo cuidas más o menos esto. La estética de tu presentación. Pero lo más importante no es esa estética. He intentado, por ejemplo, yo vengo del mundo del arte. Y vengo del mundo del arte y para mí el ejercicio de dificultad al enfrentarme a este tipo de dibujo es liberar el dibujo de detalles. Muchos artistas que hacen este tipo de cosas, nos pasa que empezamos a dibujar y no puedes evitarlo. Te vas a los detalles, te vas a detalles que realmente no son tan importantes. Hay que aligerar de información para que nos quedemos con las ideas las que son justas y necesarias. No hace falta. Entonces, a veces, bueno, este tipo de dibujo te lo puedes encontrar también. Te puedes encontrar desde el otro lado. El decir, bueno, estoy haciendo tantos detalles en estas notas visuales que me estoy perdiendo el siguiente concepto. Entonces, es una cosa también de vida. Y no sé si os iba a comentar otro libro. Bueno, el tema del arte del encantamiento de Gaika Awasaki, que tiene una norma para las presentaciones que a mí me parece que está muy bien. Yo no la cumplo, pero está muy bien. Que es el 10, 20 y 30. Y me parece que son 10 diapositivas, 20 minutos en total y fuente de texto 30 para no poder escribir mucho. Y con esas tres normas lo que hace es obligarte a que seas muy sintético, que hagas una síntesis tremenda de los conceptos que quieres hacer. Lo que pasa es que hoy a mí me gusta hacer un poco medio formación, medio taller, híbrido. Y no sé, se me ocurre más o menos alguna pregunta más, algo más que queráis saber. ¿Queréis dibujar algo? ¿Salís con ganas de dibujar? Porque si salís con ganas de dibujar, entonces esa cosa ha estado bien. Yo tengo un libro, no sé si tiene algo que ver con todo esto, pero el de Tony Kazan será algo así, que se llama Brain Child, que dibuja una especie de, precisamente lo que comentabas ahí, mezcla de mind maps con esto. ¿Es posible Tony Kazan o algo así? Sí, me suena muchísimo. Lo que pasa es que estoy pensando en una otra película que se llama El diario de... ¿Cómo se llama? El diario de... Tony Kazan, es posible. De Brain Child. Un azul así cuadrado lleno de dibujos y de... Cerca del cerebro del niño, los estadios y las relaciones que tiene en el entorno y tal. Hay muchos libros que están ahora mismo siendo muy didácticos y que utilizan muchísimo material. El tostón tostón es el de Arfheim, el que tenemos editado en España en el año 79, en Alianza, lo que os decía. Arte y percepción visual. Ese es un estudio de verdad, o sea, con mucho peso y que tiene allá demostración con muchísimo peso. Hay otros libros que, sin embargo, son más fáciles de digerir y ese me suena a mí mucho. Lo que estaba pensando es en otro que se llama El diario de Greg, o El libro de Greg o algo así. Me parece que es una película prácticamente para niños, pero es eso. Un niño que lo va dibujando todo y vas viendo las relaciones que él va estableciendo con sus amigos de clase, con sus enemigos y tal. Y está muy bien porque es muy gráfico. Pero sí, me suena muchísimo. Tony Kazan con K, ¿verdad? Tienes otro razón. Va a ser Boza o algo así. Ah, Tony Kazan. Sí, Tony Kazan tiene muchísimo. Sí, está muy aplicado. El Tony Kazan está ya muy aplicado. Es el que desarrolla también la teoría esta del Green Hat y el Black Hat. Y ver un poco cómo nos enfrentamos a una misma situación desde un punto de vista optimista a un punto de vista negativo. Ver un montón de... O sea, está... Sí, es otro clásico. Es muy conocido. Además, está muy aplicado ya a temas que tienen que ver ya con la aplicación de consultoría, etc. Sí, 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 sí. Tony Kazan. ¿Pregunto por ahí? Yo, como te he entendido que vais a empresas y que contáis... Trabajáis con los equipos y además en ciertos... Es online, es online. Es online. Es online. Es un portal de co-creación con un servidor y con... Es una web entera, la podéis visitar, es Bank Interlabs. Y ahí vais a encontrar todo, porque hay todo un sistema para tener ese retorno de la información y ese flujo de información. Pero, perdona. Pero entiendo que, bueno, pues que aplicáis esta metodología en equipos de trabajo, bueno, en proyectos y demás. Entonces, mi duda es la percepción que tienen determinados niveles de una organización de este tipo de dinámicas y luego la aplicación al resto de equipos, ¿no? Porque, bueno, en algunos casos, pues pueden pensar, bueno, pues esto es muy divertido en este momento, pero al mismo tiempo, pues una pérdida de tiempo. Entonces, es un poco por la percepción que tenéis en esos niveles que al fin y al cabo son los que luego trasladan hacia la organización este tipo de metodologías y forma de hacer las cosas de manera distinta. Yo creo que tiene que ver con dos cosas. La primera es, ¿cuántos de nosotros hace tres años? Probablemente aquí hay un grupo que sí que haya, pero por lo general en las compañías y en las organizaciones la analítica web ha tenido que ser muy evangelizada dentro de las compañías. Y de hecho, se han hecho auténticas marcas de la casa en estrategias de analítica web dentro de las compañías. Cuando un analista web ha conseguido convencer de la utilidad y necesidad de su herramienta y de su parte de todo el cotarro que es el negocio y ha empezado a verse los resultados, la analítica web ahora mismo se convierte en algo que es indispensable en cualquier organización que tiene su fuente de comunicación online, ¿no? Y luego, en el tema este, yo creo que también depende mucho de cómo rompamos ciertas barreras en las organizaciones. Yo creo que está demostrado, no es algo que sea de hoy, está entrando hoy, pero realmente en la cultura anglosajona se lleva haciendo muchísimos años. Quiero decir, hace poco me llegaban de Estados Unidos, HP quería incorporar un facilitador visual en sus equipos a jornada completa. Los perfiles van cambiando, los perfiles de las empresas van cambiando en relación a las necesidades. Entonces, dependiendo de... es un proceso largo, es lento y además tiene una competencia docente, es decir, hay que enseñarlo. Hay que enseñarlo a hacerlo, hay que enseñarlo a ver la utilidad, pero yo la experiencia que tengo en estos últimos dos o tres años que llevamos con el laboratorio es que, en el momento en que empezamos a trabajar de esta forma, se multiplicó bastante la aportación de la gente. Porque además generas... lo que generas no se queda en una sala para una toma de decisión, sino que empiezas a generar una serie de componentes que puedes utilizar para otras finalidades dentro de la misma estrategia, es decir, las redes sociales. Puedes presentar los proyectos con unos pequeños microvídeos de prototipo basados en el dibujo, como hacemos nosotros. Puedes hacer un montón de piezas pequeñas para aportar en tus publicaciones internas del blog, en tus publicaciones externas del blog, en todas las comunicaciones. ¿Qué es lo que va ocurriendo al final? Que empieza a ser muy coherente todo el proceso de investigación. Por eso es dibujo de proceso, ¿eh? Otra cosa es el equipo de diseño que está diseñando, por un lado, las interfaces de usuario y, por otro lado, las campañas de marketing, CRM y comunicaciones. O sea, eso sí que tienen que ser unos artistas muy buenos, muy sólidos. Eso sí. Y son necesarios esos perfiles. Pero esta herramienta está enfocada al proceso. Es más, si tú recibes un briefing, que tenga un briefing de lo que quiere tu cliente, y en ese briefing ya está especificado, parte del lenguaje visual o parte de la representación de lo que se quiere hacer, y tú eres un diseñador, vas a tener un briefing mucho más rico. Es decir, si te llevas la... En todo briefing hay una situación de decisión, ¿no? O sea, tú entregas un briefing, pero realmente lo que tú sabes cuando entregas un briefing es lo que no quieres. Eso lo tienes clarísimo. Lo que quieres no lo tienes tan claro, porque estás abierto a que te propongan cosas. En todo el proceso de un briefing, hasta que se entrega una primera porción de trabajo, hay un trabajo muy largo y muy arduo que se puede ir a la papelera. Entonces, si introduces en un segmento anterior, en un espacio anterior de la decisión final, pequeños bocetos y pequeños diagramas de este tipo, vas a hacer dos cosas. Una, ir dando pasos más firmes, y segundo, involucrar en la decisión definitiva al cliente. Y en esa decisión, como está involucrado, va a ser más difícil que te tire para atrás todo. ¿Qué ocurre? Ocurre. Pero bueno, también vas a definir mejor entonces lo que no quieres. O sea, que en el fondo es un entorno muy rico y, lo que os decía, una oportunidad. Muchas gracias. Yo te digo que estoy tentado, por lo menos en el ámbito de la analítica web, que estamos muchos aquí de esto, en probar a representar gráficamente, ya que los datos y los resultados ya vienen de una forma muy gráfica y es fácil de presentar con iconos lo que son resultados cuantitativos, el resultado de insights y de qué pensamos que ha pasado y qué se puede recomendar, recomendaciones, que acumula mucho texto y a veces no se hace ningún caso de ello, e intentar traducirlo a conceptos. Es un experimento que al menos yo voy a hacer. Yo el otro día leí un post de alguien que decía, perdonad que no lo cite, pero es que no sé quién era, pero que decía que una infografía, si al quitarle todos los elementos de adorno de una infografía lo entendemos igual, entonces poca infografía es. Y entonces, este del libro de Game Storming, Dave Gray, lo que hace es dividir la infografía en dos corrientes, una que sería la infografía y otra que sería el infoposter. La infografía, ¿qué es lo que tiene? La infografía tiene una información que pertenece al entorno visual, es decir, diagramas, gráficos, volúmenes, trayectorias, recorridos, códigos de color y pequeños iconos que nos va a dar una información completa entre lo visual y lo que es el dato. Y luego el infoposter lo que hace es esplayarse en la composición del lugar. Y esto yo lo veía con un ejemplo clarísimo, infografía sobre los datos de una compañía aérea para ver cómo eran las transacciones, cómo eran las fuentes de tráfico, etc. Y lo que iba utilizando era los recursos de un aeropuerto para ir explicándolo. Entonces, ahí lo que estaba haciendo era poner énfasis en todo ese lenguaje para hacer una labor un poquito docente, viralizable, marketiniana, porque luego las infografías que son más infografía pura tienen más recursos a veces también de los gráficos. Pero en el fondo las dos cosas son lo mismo, vincular datos a alimentos visuales. Y la riqueza que contiene la infografía es tremenda. No sé si lo habéis visto en vuestros teles, pero en vuestros TL lo que está ocurriendo es que cada día tenemos, no sé, boom infografías, publica todos los días, o sea, nos pasan enlaces de 25, un montón de información, ¿no? Entonces, hay infografías que son obras de arte y hay infografías, pero un artista como Kate Haring, Kate Haring era un infografista, vamos, o Basquiat, Jean-Michel Basquiat, otro, que hacía unas infografías que son alucinantes, que sean cuadros, pero eran infografías, ¿no? Pues nada, mucho ánimo que lo hagáis y que trabajéis en esto, que de verdad os va a gustar, os va a gustar mucho. Muchas gracias a todos. Gracias.